Buenas noches y bienvenidos Deos Economics, un programa de economía hecho por economistas. Pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través de internet y también, por supuesto, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si quieren más información sobre la programación de la cadena, les sugiero que manden un WhatsApp diciendo quiero información al siguiente número, el 34 para España, 669-728-673. No dejen de ponerse en contacto con nosotros. La OCDE vuelve a desmontar las previsiones del gobierno. Las últimas estimaciones del organismo internacional se unen a las de más de 20 organismos internacionales de todo el mundo que desdicen la euforia y las expectativas que se han publicado por parte del gobierno español en los presupuestos. Hay muchos elementos en la nueva revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de la OCDE que nos deben preocupar. En este gráfico que podemos ver, cortesía de la OCDE, uno de los factores más alarmantes es no solamente que se haya dado una revisión a la baja del crecimiento. España pasará en el año 2024 a ser el único país de nuestro entorno que no recupera el PIB de 2019 hasta al menos 2024. Lo pueden ver en este gráfico. Adicionalmente, lo que dice la OCDE es que los niveles de inflación que hemos sufrido durante el año 2022 se van a perpetuar al menos hasta el año 2024 con una altísima inflación, al menos del 4% y, por supuesto, otros factores muy preocupantes. ¿Cuáles son los factores más preocupantes en estas estimaciones de la OCDE? España terminará el año 2024 con un nivel de paro de 12,7%, que significa que será la tasa de paro más alta de la OCDE. Adicionalmente, además de la OCDE, el nivel de deuda se situará muy por encima del 113% y, además de eso, con un déficit que no baja del 3,7%. ¿Qué significa todo esto? Significa más empobrecimiento, más inflación, menos crecimiento, un rebote completo y absolutamente insuficiente para la economía española y lo más preocupante de todo es que el gobierno mantiene sus expectativas en los presupuestos cuando más de 20 organismos internacionales lo que han hecho ha sido desdecir esas estimaciones y es importante poner en el contexto de lo que hace la OCDE porque la OCDE no es un organismo particularmente conservador. Las estimaciones son significativamente más benignas que las de otros organismos y analistas internacionales. Nos debe también alertar el hecho de lo que se puede denominar como el riesgo de década perdida. España es un país que ha sufrido una enorme caída en el año 2020. Tras el año 2020 el rebote es insuficiente y, además, muy endeudado con una elevadísima tasa de paro, pero la tendencia de mayor inflación y menor crecimiento nos debería poner sobre aviso, sobre todo porque conocemos los efectos del riesgo de esta inflación. Si miramos al resto de economías del mundo, es verdad que la OCDE todavía espera un crecimiento relativamente aceptable y que alerta sobre el problema de la inflación persistente porque estamos hablando de hasta el año 2025 con niveles de inflación que no deberíamos considerar ni muchísimo menos aceptables. En ese entorno, los gobiernos tienen que actuar reduciendo el gasto público, reduciendo el déficit que consume nuevas unidades monetarias y los bancos centrales tienen que subir tipos y reducir su balance. Porque todos entendemos que la ralentización del crecimiento es negativa, pero la ralentización del crecimiento y una bajísima mejora en cuanto a los índices de inflación nos llevan a un peligro mucho mayor, que es el peligro de esta inflación. Por eso es muy importante tomar las medidas adecuadas ahora y no caer en un riesgo del que es muy difícil salir, como es el de esta inflación. Vamos a seguir hablando de todo ello en nuestra próxima charla. Subidas de tipos, de riesgos económicos, de oportunidades también y de mercados. Y qué mejor persona para hablar sobre todo ello que una de las voces más interesantes en la economía española y global, como es David Cano, socio de Asesores Financieros Internacionales. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu invitación y muy amable en tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Un gusto siempre hablar contigo, porque además lo bueno de hablar con David es que siempre tiene una perspectiva que merece la pena analizar, porque incluye no solamente lo que está pasando en nuestro país, sino en el resto del mundo. Cuéntanos un poco, en una visión general hacia España, de qué es lo que estás viendo en cuanto al entorno macroeconómico, y luego hablamos un poco sobre mercados. Muy bien, pues hay botella medio llena o medio vacía, porque es verdad que la economía mundial está perdiendo dinamismo, estamos notando ya los efectos del endurecimiento de la política monetaria, de la ralentización del comercio mundial, de unos cuantos meses, de unas materias climas altas, pero la pérdida de dinamismo tal vez no está siendo tan intensa como nos podíamos temer hace unos cuantos meses. Por lo tanto, pérdida de dinamismo, sí, pero no tan intensa como nos temíamos. Moderación de la inflación en Estados Unidos, sí, pero no en el área euro. Y bancos centrales, que poco a poco se están acercando al final, en nuestra opinión, de la subida de los tipos de interés, pero todavía queda algún margen adicional para asistir a esas elevaciones de los tipos. Por lo tanto, no sería muy bien decirte cuál es el balance que tenemos que extraer, porque hay noticias positivas, pero es obvio que hay otras que no lo son tanto. Me parece muy interesante lo que comentabas sobre ese proceso de subida de tipos. Los bancos centrales han llevado a cabo la subida de tipos más rápida de los últimos 30 años, por lo menos. Y es verdad que probablemente la parte de subida de tipos esté cerca de completarse, o por lo menos descontada por el mercado, no sé si lo ves tú de esa manera. ¿Cómo ves que el mercado descuenta la contracción cuantitativa, es decir, la reducción del balance de los bancos centrales? Muy bien. Muy de acuerdo en que la subida de tipos de interés ha sido, yo diría, prácticamente inédita. Nunca habíamos visto, desde luego, en la historia reciente, una subida tan importante en un periodo tan corto de tiempo, que eso es lo que al final ha llevado a la curva de tipos, a todas las referencias de deuda pública y de renta fija privada, a subir de 300 puntos básicos y, por eso, tener pérdidas en bonos en la zona del 10 o del 15%. Nunca habíamos tenido esas pérdidas en renta fija porque nunca habíamos tenido la subida de los tipos de interés porque, seguramente, nunca habíamos tenido ese repunte de las tasas de inflación que hemos observado en estos últimos meses. Y ese es un elemento que ha distorsionado notablemente a los mercados financieros. Los bancos centrales nos dicen, o entendemos, que acercándose a un tipo de interés neutral, un tipo de interés más o menos en línea con la media histórica y en línea con la inflación, que, seguramente, se decidan dar una pausa, decidan esperar a ver qué pasa con los efectos de segunda ronda, con el tiempo que necesitan la subida de los tipos de interés para impactar sobre la economía. Por lo tanto, la primera fase de su normalización de la política monetaria sería subir los tipos de interés y ponerlos en línea con una tasa neutral, 3% en Europa, siempre 2 puntos porcentuales más en Estados Unidos, 5% y, a partir de ahí, ver qué pasa con la inflación y ver qué pasa con la desaceleración económica. Y hasta ahí la parte más convencional de la política monetaria. Pero tú has señalado muy bien. Bueno, ya, pero ¿qué pasa con la no convencional? ¿Qué pasa con ese experimento monetario que ha sido la creación de una enorme cantidad de dinero por parte de los bancos centrales en el famoso QE? ¿Va a haber QT? ¿QT es la reducción del tamaño del balance? Bueno, pues aquí pensamos que no. O que va a ser muy, muy, muy débil. En el caso del BCE, ya nos lo está diciendo, no tiene mucha intención de reducir su volumen de deuda. Es verdad que sí puede reducir algo la inyección de liquidez a las entidades financieras, pero va a ser muy pequeñito. En el caso del Banco de Inglaterra, ya hemos visto que cuando ha intentado hacer algo de QT, bueno, pues ha tenido que recular. Y en Estados Unidos, teóricamente, sí está en marcha un proceso de reducción del tamaño del balance. Sí que está en marcha un QT. Está siendo un ritmo muy, muy, muy débil. Por lo tanto, cuando uno analiza qué pasa con la política monetaria, es verdad que la convencional ha dejado de ser tan expansiva, se ha ido a una zona neutral, no diría una política monetaria restrictiva. Y en la no convencional, y en lo que tiene que ver con el tamaño del balance, tenemos que esperar, pensar, que va a seguir siendo muy expansiva. Porque la reducción del tamaño de los balances, especialmente en Europa, va a ser muy débil. Por lo tanto, podríamos decir, desde un punto de vista de la política monetaria, esta va a seguir siendo, no sé si decir expansiva, pero desde luego no va a ser contractiva. Una política monetaria acomodaticia claramente, porque si no se da esa reducción, o por lo menos es muy moderada el balance de los bancos centrales, y a la vez se descuenta ya la subida de tipos y se espera, obviamente eso tiene implicaciones importantes para los mercados. ¿Vosotros dónde veis oportunidades en los mercados en estos momentos ante ese escenario de cumplirse? Muy bien, pues efectivamente, si la política monetaria ya no va a ser mucho más restrictiva, si hemos llegado, vamos a llegar a una meseta en los tipos de interés, luego ya tendríamos que hablar si va a haber bajadas o no en el 2024, o retomaría la sigla de subidas. Con que se queden estos tipos de interés, de nuevo, por fin, por primera vez en la última década, podemos encontrar tipos de interés, podemos encontrar bonos que nos pagan entre un 2, un 3, un 4, un 5 y hasta un 7%. Es la primera vez en muchos años que vemos que la renta fija paga. Y esto para nosotros es muy importante. Y consideramos que un activo, un bono medio, de toda la gama, de todo el universo de bonos, cojo uno medio, que es un bono que nos puede pagar un 4% a 10 años. Entonces, en la primera vez encontramos esta posibilidad. Y a nosotros nos parece que es un tipo de interés atractivo. ¿Por qué? Porque nuestra tesis central es que la inflación sí se va a ir moderando y que la media de los próximos 10 años, la tasa de inflación va a ser del 2%. Y por eso nos salen las cuentas. Nos salen las cuentas comprando un bono a 10 años, al 4%, porque pensamos que la inflación media de los próximos 10 años va a ser del 2%. Quien considere que no, quien considere que todavía queda mucho tiempo para asistir a un punto de inflexión en la inflación, o quien considere que la inflación media en la próxima década va a ser más alta que ese 3% o que ese 4%, entonces todavía tendrá que esperar a comprar bonos. Y tendrá que esperar en liquidez, porque si los tipos siguen subiendo, porque los bancos centrales son incapaces de controlar la inflación, la bolsa seguirá corrigiendo. Nuestro escenario, como digo, no es ese. Nuestro escenario es que los bancos centrales poniendo los tipos de interés nominales en zona neutral o la propia pérdida de dinamismo de la economía mundial, la inflación se va a reconducir, ergo, tiene atractivo comprar renta fijada. ¿Y qué tiene sentido comprar renta variable? Bueno, aquí de nuevo para los perfiles más arriesgados. Yo creo que esto es importante señalarlo, porque es verdad que la renta variable ha corregido de forma importante, ha corregido un 20%, pero es verdad que los ratios de valoración de la bolsa no son ningún chollo, la bolsa está cotizando en niveles medios históricos y por lo tanto para comprar renta variable es que tiene un perfil de riesgo evidentemente muy superior. Si tu perfil de riesgo no es elevado, entendemos que en la renta fija por fin, después de yo diría que prácticamente una década, podemos volver a encontrar tipos de interés relativamente atractivos. Bueno, pues muchísimas gracias David, es un gusto charlar contigo. Ya sabes que estás en tu casa, o sea que volveremos a escuchar tus ideas, pero es importante ver eso, efectivamente. Es el proceso de normalización y lo que ya tiene descontado el mercado lo que puede generar importantes oportunidades de inversión, sobre todo cuando ya se ha empezado a reducir cierta sobrevaloración en los activos de riesgo. Muchísimas gracias David y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima. Vamos a hablar más de mercado, vamos a hablar más de macro, vamos a hablar también del entorno general, pero me vais a dar la oportunidad, un pequeño corte y seguimos hablando. Hemos hablado de unas expectativas de crecimiento mundial y español a la baja y además su inflación persistente. Y hemos hablado de qué es lo que hacen los bancos centrales. Los bancos centrales se pasaron de frenada en el año 2020, subieron la cantidad de dinero masivamente y ahora están frenando porque saben que tienen que combatir la inflación, por lo que comentábamos al principio, es mucho más importante combatir la inflación ahora que entrar en un periodo de esta inflación. Si los bancos centrales tienen esa política acomodaticia en la que mantienen elevada liquidez, aunque no aumentándola, y en la que dejan de subir tipos de interés, la inversión en inmobiliario, la inversión en activos de riesgo puede ser interesante. Pero tenemos que tener en cuenta también que si los bancos centrales empiezan a reducir su balance de manera significativa, eso por supuesto tiene un impacto en aquellos activos más arriesgados y por lo tanto hay que tener cautela porque es algo que tenemos que monitorizar mes a mes y lo vamos a ver en este programa con todos nuestros buenos amigos que participan. Otro de los buenos amigos que participan y que me gustaría saludar es Adrián Mora. Cuando hablamos muchas veces sobre el entorno macroeconómico y sobre las oportunidades de mercado, no podemos olvidarnos de los entornos de financiación de los estados. Recientemente se creó una polémica muy importante con el presupuesto de Reino Unido en el que la ex primer ministro Liz Truss anunciaba un masivo aumento de gasto con una fuerte reducción de impuestos. Inmediatamente el entorno mediático se dedicó a decirnos que el problema era que se habían anunciado bajadas de impuestos, sin hablar de la mayor subida de gasto de la historia. Ahora el nuevo primer ministro de Reino Unido lo que ha hecho es anunciar un presupuesto completamente diferente que lo que hace es subir impuestos y reducir gastos. Y la verdad, tampoco es una buena idea. Tampoco es una buena idea porque en realidad hace exactamente lo mismo que es introducir todavía mayor penalización al sector productivo vía mayores impuestos, mientras no se reduce significativamente el gasto y el gasto público que se ha ido acumulando particularmente en los últimos años. Por lo tanto, no es tampoco un presupuesto que vaya a mejorar la situación de la economía británica, sino que vuelve a caer en errores que hemos vivido en países de Europa. Por ejemplo, en España también, en el que parece como una decisión moderada subir los impuestos y reducir los gastos, pero los gastos luego no se reducen lo que se pensaba y desde luego las subidas de impuestos sí impactan a la economía de una manera importante. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer es no solamente mirar al entorno macroeconómico, sino también mirar al entorno de inversión. En mi libro, Haz crecer tu dinero, una de las cosas que cuento es la importancia de tener en cuenta qué es lo que están haciendo los bancos centrales. Si los bancos centrales entran en un momento de expansión, claramente los activos de riesgo se benefician. ¿Por qué? Porque el banco central, ¿qué es lo que hace? El banco central compra bonos del Estado, con ello hace el activo de menor riesgo, el bono del Estado del país, mucho más caro. Al hacer el bono mucho más caro, también eleva la cantidad de riesgo a la que está dispuesta a tomar los ciudadanos y los inversores. Y eso es lo que hace que criptomonedas, bonos de alto riesgo, etc., funcionen en periodos de expansión monetaria. Tenemos conexión, como comentaba antes, con Adrián Mora, que es economista y una de las voces en Twitter más interesantes que debéis todos seguir. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy encantado de estar aquí en el programa y hablar un poco sobre temas muy interesantes. Pues mira, Adrián, hace un momento estaba comentando sobre el presupuesto de Reino Unido y me gustaría ver un poco tu opinión sobre qué es lo que ha ocurrido en ese presupuesto, no solamente con este, sino con el anterior de Least Trust. Bueno, este presupuesto viene un poco a calmar la problemática que había con el anterior presupuesto de Least Trust. El anterior gobierno de Least Trust proponía una bajada de impuestos muy grande y una cantidad de gasto público bastante extenso. Eso hizo realmente que los mercados se revolucionaran un poco y la estabilidad, tanto económica como política, se vieran en dificultades. Tras el lío que hubo con la salida de Least Trust y la llegada de Sunak, los nuevos presupuestos pretenden todo lo contrario, pretenden volver a cierta normalidad y cierta estabilidad desde el lado de la política también y desde el lado de la economía. La situación de Reino Unido es bastante complicada ahora mismo. El déficit que está soportando durante este año es bastante grande y se espera recesión si no la tiene ya. Algunas instituciones ya dicen que ha entrado en recesión. Entonces, en ese momento en el que ya entras en recesión, tienes que tomar medidas. Este presupuesto incorpora medidas de austeridad realmente. Las dos patas que va a tener ese presupuesto son subidas de impuestos, subidas bastante grandes. Estamos hablando de que la carga fiscal de este presupuesto es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Además, también va a haber una reducción de gasto, como es inevitable, porque el déficit es superior al 7% y hay que atajarlo realmente, sobre todo cuando los pronósticos de recesión para el año 2023 se espera que esté en una contracción del Producto Interior Bruto del 0,3% aproximadamente. Las subidas de impuestos que esperan hacer va a venir tanto para empresas, con subidas temporales, pero ya sabemos cómo son los impuestos temporales, son los más permanentes. Subidas a las sociedades, en los productores de energía, electricidad, lo va a subir a un 35%, va a haber también subida de impuestos a las rentas, al impuesto de rentas, por ejemplo. Va a modificar los tramos, de tal manera que personas que ganaban 150.000 libras, superior a 150.000 libras, tenían que pagar un 45% del tipo marginal y ahora se va a reducir a 125.000 libras. Por lo tanto, va a haber una gran carga de impuestos porque el agujero es de alrededor de unos 60.000, 55.000, 60.000 millones de libras. A mí lo que me parece alucinante de todo esto es que en el mejor de los casos reducirán ese agujero en 10.000 o 15.000 millones y se continuará con un déficit estructural elevadísimo y esto debería ser una lección para todos los españoles porque ya lo hemos vivido en el pasado. Eso no se soluciona de esa manera. Adrián, te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo ves tú el riesgo de recesión en Europa? El riesgo de recesión en Europa, yo creo que va un poco también a la par del Reino Unido, sobre todo por el tema de Alemania. Es la principal potencia de Europa. Se ve bastante complicada esta situación respecto al hecho de una guerra Ucrania-Rusia que no para, se sigue manteniendo, y que va a afectar energéticamente a Alemania y por ende al resto de países de Europa. Se ha tenido que hacer ciertos planteamientos, se ha realizado un plan, se realizó en primavera y verano de este año, un plan para intentar atajar la problemática energética, que yo creo que es la gran baza que tenemos que atajar y cambiar porque somos dependientes, tremendamente dependientes de Rusia. Nuestras importaciones de gas eran de alrededor del 40% y hay que realizar cambios. El plan Repower pretende eso. Al final se han dado cuenta que hay muchas energías y el mix energético hay que cambiarlo. La palabra para mí clave sería diversificar. Es algo que no se había hecho o no se hacía tanto como hasta ahora. Se había olvidado mucho a otras energías, como la energía nuclear. Puedo poner como caso Alemania. Su política había sido de reducir la cantidad de centrales nucleares que tiene y ahora tiene una gran problemática porque se encuentra sin energía nuclear y con necesidad de importar gas para poder cumplir con las necesidades de la población. Absolutamente. Muchísimas gracias, Adrián, por tu aportación. Bienvenido a tu casa y esperamos contar contigo en el futuro. Un fuerte, fuerte abrazo. Elementos claves que tenemos que recordar. El impacto que tiene la energía y una política energética equivocada es absolutamente relevante. Hace 15 años en la Unión Europea se producía más gas natural de lo que exporta Rusia solamente. Hoy dependemos masivamente del gas ruso por esa política equivocada de interferir e intervenir en las opciones que tenemos de crecimiento y de competitividad. La política energética, una política energética competitiva solamente puede venir de mayores fuentes de suministro, mayor diversificación, mayor tecnología y mejores opciones de competitividad vía reducción de costes. Y eso no se hace aumentando costes indirectos y poniendo trabas a la inversión. Vamos a un corte rápido y vamos a charlar con Carmen Obregón sobre la política y la economía española. Estamos en un entorno en el que recibimos constantemente una serie de datos que nos dicen que esa ralentización es mucho más severa de lo que inicialmente se esperaba y bueno, pues hay distintas voces que alertan sobre los importantes, importantes desequilibrios que tiene la economía. En muchas ocasiones cuando hablamos de las expectativas de los gobiernos nos tienden a decir que los gobiernos tienen que dar información y datos relativamente positivos. ¿Por qué? Porque así, digamos, se anima a la gente y que, claro, no pueden ser realistas. Eso no es cierto. La realidad de todos los países líderes del mundo es que los gobiernos cuando tienen datos negativos que dar lo que tienen que ser es realistas y no tratar a los ciudadanos como si fuesen, bueno, adolescentes, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es ser realistas. Extremadamente optimistas siempre genera descontento. El exceso de optimismo siempre genera descontento. Recuerden el famoso la Champions League y recuerden el famoso vamos a salir de esta crisis en V. Pues la V se ha convertido en una especie de L mal escrita. Me gustaría charlar sobre todo esto un ratito con Carmen Obregón. Vamos a poner en contexto lo que está ocurriendo a nivel economía española. Veremos. El hecho de que la economía española vaya a tener un rebote del 4, 4,5% este año no nos dice absolutamente nada sobre todo cuando ponemos en el contexto de una recuperación tan pobre porque es que no podemos olvidar el año 2020 con la caída más fuerte de toda la de nuestros comparables. Pero el empobrecimiento de la población vía inflación es muy importante y esto es lo que conviene que pongamos en valor todo el tiempo. Mucha gente nos pregunta que si es momento para invertir en inmobiliario. Invertir en inmobiliario por supuesto no se puede considerar como un activo en sí mismo solamente. Vamos a hablar de ello dentro de un rato. Pero no se puede considerar sin tener en cuenta las condiciones macroeconómicas del país. El inmobiliario cuando hay oportunidades tiene que tener en cuenta tres factores. El primero es que la oferta no esté creciendo por encima de la demanda. El segundo que las condiciones de crédito sean laxas y se mantenga una capacidad de toma de crédito y de toma de hipotecas suficiente. Y el tercer factor no es solamente los tipos de interés es la cantidad de dinero en el sistema. En el sector inmobiliario durante el periodo de expansión monetaria ha generado una enorme cantidad de inflación de activos precisamente porque había una actitud laxa y positiva por parte de los bancos centrales. Por lo tanto ahora mismo tenemos que pensar en el inmobiliario de la siguiente manera. como si fuese el activo un activo relativamente refugio pero no un activo en el que vamos a ver enormes subidas de precios. ¿Por qué? Porque entre otras cosas esas subidas de precios se han dado antes de que llegase la inflación y de que entrásemos en un periodo de reducción de los balances de los bancos centrales. y reducción de los balances de los bancos centrales significa que los índices en agregado empiezan a contraerse particularmente el inmobiliario lo cual indica que hay oportunidades pero que esas oportunidades se dan de una manera pues selectiva y ser selectivos es clave a la hora de entender las oportunidades. No sé si tenemos conexión no tenemos conexión con Carmen Obregón la invitaremos otro día así que lo que vamos a hacer ahora es lo que más nos gusta que son dos oportunidades de entrar en publicidad así que no os vayáis porque serán un par de anuncios vamos a publicidad y volvemos en nada. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hola a todos y ahora sí ahora tenemos oportunidad de charlar un momento con Carmen Obregón ¿cómo estás Carmen? ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días mucho gusto de saludarte Daniel y desearte mucho éxito en tu nuevo programa de televisión estoy bien gracias bienvenida a tu casa queremos contar con tu análisis siempre interesante sobre la economía y hoy hemos tenido esa nueva rebaja de estimaciones de la OCDE y hay toda una batería de datos ¿cómo habéis analizado vosotros este nuevo informe de la OCDE sobre las expectativas económicas tanto de España como del resto del mundo y cuáles son las conclusiones que sacáis de lo que habéis visto en los últimos meses? Bueno es verdad que hoy hemos recibido hemos conocido el último informe de la OCDE que habla de un crecimiento para este año del 3,1 me parece en toda la zona euro y en el caso de España sube un poquito el crecimiento del PIB pero es verdad también que lo baja para el año 23 y lo baja considerablemente hasta el punto de que creo que llega al 1,3 y España hace una estimación al gobierno del 2,1 es un crecimiento pequeñísimo teniendo en cuenta que no sé si la OCDE ahí aborda el impacto que puedan tener los fondos europeos es un crecimiento podemos decir que hasta ridículo y luego además a esto hay que añadirle que España como ya sabemos todavía no ha salido de sus niveles prepandemia con lo cual la referencia o la comparación entre el resto de países del entorno de la zona euro y España es aún ese decalaje es todavía mayor es una situación preocupante nos acabamos de enterar ahora mismo que el gobierno o el Partido Socialista en este caso como parte del gobierno acaba de llegar a un acuerdo con EH Bildu para los presupuestos generales del Estado el acuerdo es siempre y cuando se apoye que el 15% de las pensiones o contributivas sigan subiendo y que los alquileres tengan un tope de precio máximo del 2% y bueno pues esto nos hace nos da una imagen ¿no? de por dónde van a ir las cosas más gasto público como nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez y un crecimiento económico ridículo en un momento muy delicado te has dicho una cosa clave que es que además dentro de ese crecimiento ridículo que no es crecimiento que rebote está incluido el impacto de los fondos europeos que recordemos iban a generar un efecto multiplicador absolutamente espectacular Carmen muchísimas gracias por tu análisis aunque haya sido corto espero que te puedas unir pronto a este programa y seguimos y sigan ustedes sus artículos porque son absolutamente esenciales muchísimas gracias Carmen gracias a ti Daniel y gracias a todos vuestros espectadores un saludo un fuerte abrazo vamos a hablar un momento sobre Latinoamérica porque tenemos muchos muchos seguidores que nos ven desde Latinoamérica y tenemos que poner en el contexto lo que está ocurriendo en los países de toda Latinoamérica el primer factor importante es el de la inflación vean este mapa un momento y recuerden que dos países que dos países de Latinoamérica han implementado esa maravillosa política de imprimir para el pueblo imprimir dinero para el pueblo imprimir dinero dinero para regalar a los pobres etcétera Venezuela Argentina la mayor inflación de toda Latinoamérica de hecho Argentina ya tiene más inflación interanual que Venezuela lo cual es extremadamente peligroso y porque es extremadamente peligroso porque imprimir dinero masivamente lo que hace es empobrecer a todo el mundo porque el dinero no crea riqueza el dinero simplemente es una manifestación de la demanda de bienes y servicios y de la riqueza de un país no lo es en sí mismo esa impresión masiva de dinero está empobreciendo a los ciudadanos venezolanos y a los ciudadanos argentinos en un entorno en el que además como vamos a ver en la próxima tabla se vuelven a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento las estimaciones de crecimiento ojo en esos datos que estáis viendo Argentina por ejemplo aparece con un crecimiento para el año 2023 de solamente el 1% un 1% con un 80% de inflación es una absoluta locura pero si miramos otros países como Chile que han sido líderes en crecimiento durante años es el único país que va a entrar en estancamiento caída del PIB en el año 2023 y esto es muy peligroso el riesgo de que la combinación de políticas populistas y medidas fiscales equivocadas y medidas monetarias todavía más equivocadas lleve a Latinoamérica a una década perdida es enorme tenemos ese riesgo en Colombia con una reforma fiscal absolutamente devastadora tenemos ese riesgo en Brasil donde el nuevo gobierno pretende cambiar la constitución para disparar el gasto público y financiarlo con qué con mayor impresión de moneda ojo porque Latinoamérica es muy importante para el mundo y el riesgo que se está generando tanto por el lado de la inflación como por el lado del estancamiento económico no es pequeño el populismo siempre sale caro y vamos a hablar de ello y de mercados con mi querido amigo y colaborador para este programa Gustavo Martínez ¿cómo estás Gustavo? Hola Daniel pues encantado de estar aquí con vosotros porque la verdad el poco tiempo que he estado aquí y os he estado escuchando me parece que que dais toda una clase de economía básica que es muy necesaria en estos tiempos que corren y nada encantado de estar contigo y enhorabuena por el programa un gusto que estés un gusto que estés con nosotros y sobre todo yo creo que una de las cosas que podemos hacer es darle un poco de luz a la gente sobre el entorno de mercados tú escribes mucho sobre mercados escribes mucho sobre oportunidades de inversión sobre todo sobre oportunidades de inversión y una de las cosas que me gusta siempre de leer a Gustavo es esa visión de que por qué hay que estar invertido Gustavo cuéntanoslo un poco bueno pues yo creo que en la línea de lo que has ido comentando hay que estar invertido siempre porque el hecho de realmente estamos invertidos siempre aunque tengamos liquidez porque somos propietarios de un activo que es un activo financiero y que bueno como bien has explicado tú Daniel pues está deteriorando en la gran mayoría de los países mundiales incluido el dólar que también se deteriora contra bienes y servicios que puede adquirir pero realmente lo que te está sucediendo a ti es que si tú eres tenedor de ese activo y no lo intercambias por un activo real o financiero que se revalorice en el tiempo lo que estás haciendo es empobreciéndote y eso es lo que está pasando entonces contra la inflación pues siempre tenemos muchas oportunidades de protegernos a lo largo de la historia que lo hemos visto desde activos reales como puede ser el oro que te protegen un poco pero te protegen hasta la bolsa que tradicionalmente pues ha sido el mejor protector de inflación a largo plazo entonces aquel que sabe o conoce bien los mercados sabe perfectamente que en épocas de inflación pues hay activos que se realizan bastante más que lo puede hacer el benchmark o que puede hacerlo la propia inflación y que a largo plazo la bolsa bate la inflación de largo claro eso es una de las cosas porque a nosotros como inversores nos pasa muchas veces que nos entra el miedo claro nos entra el miedo de decir oye pues que es lo que está ocurriendo con la bolsa que baja mucho que da etcétera que tiene unos que es lo que está pasando con los bonos este año ha sido un año particularmente malo para los bonos ¿no? malo para la bolsa malo para los bonos malo para los criptoactivos ¿qué es lo que ha pasado este año? bueno en realidad ha sido un año malo para absolutamente todo ¿no? los bonos veníamos de una burbuja ¿no? claro entonces pues ahora han empezado a crearse algo de valor tampoco es que podamos decir que es un buen momento para comprar bonos antes se lo he escuchado a David Cano así por el hecho de que hayan bajado nada más o sea el análisis tiene que ser más profundo aunque estoy de acuerdo con David por supuesto es mucho mejor momento ahora que hace dos o tres meses o un año o dos años pero la realidad es que lo que tenemos que analizar es las empresas que emiten esos bonos realmente si tienen solvencia si tienen free cash flow que pueden generar flujos de caja constantes al futuro y a partir de ahí decidir si queremos financiarlo vía equity o acciones o queremos financiarlo vía bonos ¿no? pero bueno si en general es mejor momento ahora que hace dos o tres años para entrar en bonos porque te están pagando algunos de ellos un 4 o un 5% ¿no? en países como UCA Inglaterra o países como Italia que más o menos contra la curva de inflación forward a 10 años pues nos estamos dando rendimientos reales positivos ¿no? que eso debería ser lo normal pero claro con tanto intervencionismo durante esta última década pues parece que es la sorpresa ¿no? que algo te dé un rentabilidad cuando estás prestando ¿no? Yo creo que una de las cosas que asusta a los inversores en periodos como este es no poner en perspectiva los años anteriores en los que ha habido un exceso brutal claro la gente dice no es que fíjate como están cayendo los bonos pero poca gente comentaba el exceso absolutamente sin precedentes que suponía tener bonos con rentabilidad negativa emitidos por más de 19 billones de dólares en el mundo fundamentalmente en la eurozona y además claro entonces solamente ha hecho falta una subida de tipos y una moderación de los balances de los bancos centrales para que pinchase rápidamente muchas de esas sobrevaloraciones pero yo creo que es clave a la hora de entender la oportunidad de inversión el ver que la política de los bancos centrales aunque estén subiendo tipos y aunque estén reduciendo ligeramente su balance sigue siendo masivamente acomodaticia y que eso es lo que hace precisamente que haya que ser más selectivo haya que ser más detallado en nuestras decisiones de inversión y sobre todo haya que prestarle más atención a los fundamentales Gustavo que es que nos habíamos olvidado de los fundamentales bueno es que es muy interesante lo que has dicho los bancos centrales van a tender a hacer políticas laxas por una sencilla razón porque la inflación beneficia al endeudado se carga la riqueza del ahorrador y beneficia al endeudado y quienes son los organismos instituciones más endeudadas del mundo como consecuencia de las políticas de gasto público y déficit y de masivo socialismo pues los estados entonces la tendencia es clara siempre van a tender a tener políticas laxas y en la medida lo posible intentar generar inflación segundo punto Daniel que es fundamental que yo creo que se ha perdido en los últimos 12-13 años desde que se iniciaron las medidas cuantitativas es en los fundamentales claro nadie se ha fijado en los fundamentales porque cualquiera el riesgo estaba completamente distorsionado con lo cual generar alfa que no es otra cosa que un gestor demuestre cuán bueno puede ser obteniendo rentabilidad en el mercado era casi imposible porque tenías un banco central que estaba manipulando el riesgo continuamente entonces la percepción del riesgo era nula y cualquier activo a tipos nulos que no deja de ser los tipos de interés el indicador del precio a plazo pues cualquier persona o cualquier institución podía sacar rentabilidad sin mínimo esfuerzo ahora es el momento de invertir no todo lo que se dice en Twitter es mentira cuando dices no ahora es cuando tienes que estar en liquidez es totalmente lo contrario ahora es el momento de invertir batir la inflación y sobre todo comprar aquellas compañías que sabes que son generadoras de caja y que sabes que lo van a servir los próximos años yo creo que es importante entender esto que acabamos de hablar es cómo se disfraza el riesgo porque claro si el banco central que es el que dicta los tipos de interés baja los tipos de interés y esos tipos de interés se mantienen extremadamente bajos durante mucho tiempo se nubla la percepción de riesgo del inversor y además se genera una percepción de que cualquier cosa solamente puede subir y lo que muy poca gente entiende es que cuando hay bajísimos tipos de interés y enorme liquidez la razón por la que la gente los inversores toman tomamos mucho más riesgo del que parece es porque el valor presente neto de nuestra inversión te lleva a tomar exposición a pues esto criptoactivos empresas de tecnología de altísimo crecimiento pero también alto riesgo etcétera 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 cuando tú ves ahora en un entorno en el que digamos ese riesgo de exuberancia de optimismo excesivo se ha reducido tú ¿dónde ves las mejores oportunidades de inversión? Aparte de obviamente empresas que tengan buena generación de caja pero como activos me refiero a lo que llamamos clase de activos ¿no? Bueno es una es la pregunta al millón ¿no Daniel? y es muy buena pregunta yo creo que como siempre ¿no? como buen inversor tienes que ser un inversor del tipo Value Investing ¿no? que intentas que es bueno que en realidad es todo ¿no? porque siempre Vamos a explicar a la gente qué es Value Investing Value Investing es aquellos son los inversores que invierten en empresas que después de analizar sus fundamentales tienen un diferencial entre donde cotizan con respecto a su valor intrínseco significativamente atractivo como para invertir o sea que no están no están buscando empresas que crezcan mucho sino que están infravaloradas ¿no? Sí vamos la definición la has dado perfecta ¿no? realmente son empresas que por alguna razón coyuntural están cotizando por debajo de su valor intrínseco ¿no? entonces son generadoras de caja el hecho de que los tipos de interés estén más altos hace que la caja valga más por una razón de preferencia temporal por la liquidez pero vamos Value Investing es todo porque al final lo que tú estás procurando ¿no Daniel? es comprar barato ¿no? bueno pues ¿dónde vamos a poder comprar? pues siempre nos tenemos que fijar en los sectores más penalizados ¿no? claro que es lo que más se ha penalizado ahora sobre todo en Europa como consecuencia de los tipos de interés elevados crisis energética pues aquellas empresas cuyos costes energéticos eran altamente elevados y que en Europa donde dice mucha gente que no hay que invertir pero no es verdad hay industrias sobre todo el sector industrial que ha caído un 50 un 60 un 70% ahí en el momento en el que se produzca un ajuste coyuntural que va a suceder de los precios de la energía como consecuencia de una regasificación porque la guerra termine etcétera es claro que se va a normalizar el valor intrínseco de esas no el valor intrínseco sino la cotización de esas empresas y vamos va a haber un cruce entre precio y valor y eso es claro entonces tenemos que irnos donde nadie quiere estar eso es lo que lo que tiene que ver el inversor donde la gente no quiere estar que no está de moda y ahí ponerte a analizar y hacer un análisis minucioso preciso y seguramente pues obtenga rentabilidad a largo plazo esto es muy interesante lo de estar donde nadie quiere estar en un momento específico suele generar oportunidades ¿cómo ves tú esta caída generalizada de criptoactivos tras la debacle de FTX adicional? porque ahora ha pasado una cosa durante la bajada de la bolsa la correlación entre empresas tecnológicas cotizadas grandes las grandes tecnológicas y los criptoactivos pues era prácticamente uno a uno pero ahora esas empresas tecnológicas precisamente por lo que tú decías han dado buenos resultados etcétera se recuperan y sin embargo los criptoactivos siguen siguen bajando ¿cómo ves tú ese entorno? bueno yo creo que las criptodivisas surgen al calor de las quantitative easing lo has explicado tú también antes muy bien Daniel el riesgo está completamente distorsionado surgen nuevas modas y surgen nuevas burbujas claro entonces la realidad es que eso el mercado en el momento en que hay una normalización del riesgo el mercado tiende a expulsar eso que no tiene que estar ahí hemos vivido a lo largo de la historia décadas muchas muchas burbujas de este estilo dicho esto obviamente no podemos comprar empresas como Google Apple o activos de riesgo que se llaman riesgo tradicionalmente porque son tecnológicos con las las criptodivisas que no son más que una demanda de juego no se sabe muy bien que hay detrás no tienes un fundamental que analizar y lo normal es que más tarde o más temprano eso pues valga nada salvo alguna por ahí que podamos salvar como Bitcoin si es que hay bueno pues monetaristas que realmente descuenten que puede convertirse en un activo refugio a largo plazo pero es una una entre 100.000 claro es que sabe lo que pasa el gran talón de Aquiles de las criptomonedas ha sido que se presentaron como una alternativa al dólar pero toda su revalorización ha sido gracias al dólar y la liquidez venía del dólar entonces el gran problema de las criptodivisas es también lo que decía Freddy von Hayek en un libro fantástico que les recomiendo a todos que se llama la de elección de monedas en el que aparecen muchas posibles monedas pero eso no significa que todas vayan a ser una alternativa sino lo contrario sino que la inmensa mayoría no serán alternativas probablemente entonces hay que diferenciar igual que en tecnología igual que pasó con las renovables hay que diferenciar entre la tecnología el blockchain todo lo que tiene que ver con la posible alternativa a monedas fiduciarias con su valoración porque anda que no hay activos ahí fuera que tienen oferta limitada y que se han ido a cero o que no valen nada por lo tanto hay que ser muy cauteloso especialmente cuando digamos la ola de liquidez cambia ¿cómo ves tú el tema de las materias primas? porque las materias primas están corrigiendo desde junio de manera importante perdóname Daniel porque me parece sumamente importante lo que has dicho el hecho de que un activo tenga una oferta restringida no significa en absoluto que vaya a valer más que vaya a valer más es que es algo que nunca claro porque dice no es que la oferta restringida el oro no vale más o menos porque tenga una oferta restringida eso es un añadido más de todas las propiedades que tiene y además estos activos de larga duración son los que más sufren cuando los tipos de interés bajan las materias primas bueno pues yo soy muy alcista en las materias primas y me he pronunciado con respecto a ello yo creo que podemos estar a las puertas de un super ciclo de commodities creo que el petróleo es la materia prima de este siglo y creo que va a ser pues igual que el growth tiro los 10 últimos años creo que el petróleo y todo este tipo de materias primas pueden dar unas grandes sorpresas tú sabes más de petróleo que nadie porque me consta que has trabajado como trader de ello durante muchos años y bueno el mundo necesita 100 millones de barriles de petróleo diarios para funcionar para funcionar correctamente y además tenemos economías emergentes que no van a dejar de mandar petróleo de la noche a la mañana y esto es un proceso muy largo y no solamente sabemos que el petróleo se necesita para una infinidad de cosas y bueno yo apuesto por ello y en general apuesto también por las materias primas a mí me parece que el entorno de materias primas ahora mismo está impactado por la ralentización de China obviamente que elimina una enorme cantidad de demanda segundo por la ralentización del resto del mundo y por el efecto de los bancos centrales sube los tipos de interés fíjate para que luego digan que no tiene efecto sobre la inflación pero lo más importante en este entorno es que nos demos cuenta de los riesgos y las oportunidades a medio y largo plazo tres cosas en mi opinión afectan ahora mismo al entorno del petróleo en particular y del gas la infrainversión llevamos cinco años por lo menos de una infrainversión de al menos 600 mil millones de dólares anuales eso obviamente afecta a la capacidad de generar suministro a futuro la segunda es el proteccionismo el proteccionismo que aumenta y la tercera es ese que aunque parezca contraintuitivo la realidad es que el aumento de la demanda de coches eléctricos por ejemplo etcétera supone que va a haber muchísima más demanda de cobre litio etcétera y cobalto que se tienen que minar y que se tienen que minar mucho más de lo que se está haciendo ahora mismo por lo tanto pues vivimos en un entorno muy interesante gracias por venir bienvenido a tu casa y nos vemos la próxima semana sigan defendiendo la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad Gracias por ver el video.